Bueno, tenemos aquí, señores, aquí está Carlos Francisco Cabrera, es el abogado de La Soga. Fernando de los Santos. Carlos Francisco Cabrera. Buenos días, Carlos. Sí, buenos días. Bueno, su cliente está complicadito, muy complicadito, porque en el rumor público se les relaciona con muchas muertes. Yo sé que el rumor público no es lo que se va a juzgar, ¿no? Sino los hechos concretos que puedan presentar los fiscales. ¿Cuál es la situación? Sí, tú sabes que parece que su experiencia, y lo felicito por su experiencia de preguntar, que el rumor público no puede condenar a la persona. Por la Corte Internacional de los Derechos Humanos, los Derechos Civiles, y la Constitución de la República, el rumor público, el sistema de derechos que tenemos probatorio, no puede condenar a una persona ni la puede juzgar. Pero sí podemos decirle que hasta ahora hay un hermestismo sobre la detención de nuestro representado, el señor Fernando de los Santos. Ya que hasta la fecha de hoy, ya a 24 horas de su detención, sus abogados todavía no se le han notificado ni se han enterado de cuál es la situación jurídica, de cuál es la acusación concreta de que está haciendo objeto nuestro representado. La condena la decide un juez, pero un juez se puede basar en las acusaciones. A él se le acusa de la muerte de 35 personas. Una cosa es que diga el rumor público que se le acuse de la muerte de 35 personas. Y otra cosa es que tengan un medio probatorio y que sean fehacientes, que puedan sostener un eventual juicio al fondo. Si hasta ahora no hay ninguna acusación, son solamente rumores públicos. Y en los casos más recientes de las muertes de Elvis Sebastián Valerio Espinal y Luis Roberto Torres Ortega, por encargo de determinadas personas que también se mencionan, ¿no considera que en estos casos parece ser que ya hay un expediente completo, que va más allá de un rumor? Sí, hay un expediente donde dos personas se juzgaron y fueron descargadas y donde dijeron que no tenía ninguna relación con nuestros representados, que solamente la única relación de ellos fue de galleros, que lo veían en la gallera, que no tenían gris y esas dos personas fueron descargadas. Que estábamos en estos momentos casi con la sentencia en la mano, que la vamos a presentar en el momento oportuno. Doctor, usted, pues, está trabajando con este cliente, el señor, ¿cómo se llama la soga? Fernando, Fernando de los Santos. Fernando de los Santos, ahora a propósito del apresamiento, o usted ha trabajado para él, la pregunta es, ¿por qué si cuatro jefes y directores de policía decían estarlo persiguiendo, que lo habían declarado prófugo, que lo estaban buscando para responder por estos hechos, su cliente no se había presentado antes? Fíjate bien, el Estado tiene su retamento, el Estado tiene su retamento a través de su cuerpo Catreza, a través de la Policía Nacional, a través del Ministerio Público, para apresarlo. Él nunca estuvo ausente de su casa, siempre estuvo en su casa. ¿Siempre en su casa? Siempre estuvo en Santiago, y nunca se le requirió que viniera a la justicia, pero mucho menos se le notificó una orden de arresto. No se le notificó una orden de arresto. Es una persona que nunca está corriendo, es una persona de la sociedad, y que es conocido por la sociedad. No anda corriendo. Doctor, ya él fue presentado, porque decían que esta mañana se le conocería medida de coerción, fue presentado ante el tribunal, ya que usted dice que no conoce los cargos, o ¿para cuándo se proyecta que se presente? Si el código se cumple, el código procesal penal, ya en el día de hoy tienen que estar depositando la medida de coerción. Así es. No hemos presentado a la Fiscalía de Santiago, al Departamento de Litigación Inicial, y nos dicen que todavía no han recibido solicitud de medida. No hemos presentado al tribunal permanente, donde después de pasar por la litigación, la medida de coerción se deposita ahí, y también nos dicen que no han recibido nada. ¿Es decir que aún no tiene una presentación precisa de cargo por parte del Ministerio Público de Santiago? Perfectamente. Sus abogados hasta ahora no están enterados de eso, ni nuestros clientes tampoco. Usted mostró sorpresa porque decía que su cliente, Fernando de los Santos, alias La Soga, hasta ahora estaba muy tranquilo en su casa, y nadie lo molestaba, y de repente ayer es detenido. ¿Qué cambió desde su enfoque como abogado defensor de La Soga? ¿Qué es lo que provoca que él fuese detenido en el día de ayer, y que hoy se espera el conocimiento de las medidas de coerción? A lo mejor ejecutaron, ejecutaron es una orden, pero usted sabe que sin una orden no pueden detenerlo, a lo mejor la ejecutaron o quisieron ejecutarla. Bueno, pues muchas gracias al doctor Carlos Francisco Cabrera, que es abogado del señor de los Santos, conocido como La Soga, que fue apresado en el día de ayer. ¿Cómo no lo abogado? También este doctor Francisco Hernández, que llevamos la defensa conjunta. Ok. Si no lo llevan hoy... Habría que ponerlo en libertad. ¿Pero qué harían ustedes si no lo dejan en libertad? Bueno, lo que dice el código, estaríamos elevando un recurso de aviacor. No, lo que ocurre es que tal vez el Ministerio Público está tomando en cuenta la hora en que se le apresó en el día de ayer, y antes de que se cumpla el plazo, va y deposita el conocimiento de la medida de coerción, la solicitud de medida de coerción. Sí, ellos están dentro del plazo constitucional. Ellos están todavía dentro del plazo, sí. Bueno, pues gracias, gracias. Gracias, doctor. A la orden. Buenos días, adelante. Buenos días. Buena. Adelante. Buena, ingeniera. Sí. ¿Cómo está el equipo? Muy bien, muy bien, ingeniera. Primero, antes que nada, es muy diferente el señor La Soga que el hijo de Percival. Óyeme, yo creo que esto manda a que aquí se ponga la pena de muerte para los violadores, asesinos y gente reincidente. Pero me quiero referir a las encuestas. Vamos a ver. Parece que los verdes nos están dando resultados porque el amigo tiene que más del 50% de la aceptación. Saludos a todos. Bueno, pues gracias, gracias. Buenos días, adelante. Buenos días. Bien, pozo. Adelante. Julio, respecto a tu comentario esta mañana sobre las encuestas. Sí. Me gustó mucho el análisis, pero haciendo un análisis foda de la realidad, yo creo que también debemos, el gobierno debe comenzar a visualizar el descline que ha tenido y no es porque lo ha hecho mal ni ha estado actuando mal. Ahora, debe haber una reingeniería del gobierno dando participación, dando oportunidad con igualdad y equidad. Porque los miembros del partido que queremos estar en la calle apoyando a nuestro gobierno, que así lo estamos haciendo, pero esto es algo de que debe haber cambios, debe haber oportunidad y debe haber un empoderamiento de lo verdaderamente que formamos este partido. Y yo quiero hacer un llamado al presidente Danilo Medina, que lo hemos apoyado actualmente, porque supimos en el primer gobierno que lo iba a hacer bien y este vamos a terminar bien. Para dejar la obra inconclusa de Juan Pablo Duarte y el profesor Juan Bosch, el PLD debe hacer una unidad monolítica, hacer la ley de partido, empoderarlo, compañero, abierta o cerrada, vamos para la calle a servir al partido para servir al pueblo. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días, Julio. José Guerrero de Santo Domingo Oeste. Sí, adelante, Guerrero. Sí, queremos felicitar a Ede Este porque la Escuela San Juan del barrio Maquiteria tiene 23 días con sistema eléctrico dañado y no lo han ido a arreglar después de cinco o seis llamados que se le ha hecho a ellos. Muchas felicidades por mantenernos a oscura en la Escuela San Juan de Maquiteria. No, pero espérate, mamá, hay que resolver eso para que lo felicite después. Julio. Repite que es lo que pasa en la escuela, repite que ellos están escuchando. Se dañó el transformador, un problema externo, tú me entiendes. Y todavía ellos no van y le hemos hecho varios llamados. Le hay un llamado ahí a tu amigo. Por favor. ¿De cuál es esa? ¿De dónde? Escuela San Juan del barrio Maquiteria. ¿Es de este? Maquiteria. La Escuela San Juan de Maquiteria. Rosendo Correa, resuelve eso, mijo. Se dañó un transformador. Rosendo Correa, manda a arreglar eso. Cinco días tiene la escuela sin energía. No, 23 días, Julio, por favor. ¿23? Sí. ¿23? No, por favor. No, 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 no. Ah, yo sé por qué te lo di, Julio. No, pero yo espero que tú nos llamas mañana. Yo sé que mañana tú nos llamas. Hoy resuelven eso. Yo sé que mañana tú nos llamas. Por lo menos va a decir que ahí están trabajando. Bien, bien, gracias, Julio. Eso esperamos. Vamos a hacerle el llamado. Escuela San Juan en Maquiteria. 23 días sin energía eléctrica. Buenos días, adelante. Bueno, buenos días, Julio. ¿Cómo están todos? Sí, adelante. Adelante. Buen día. Aló. Buenos días, adelante. Luis de León, manda a arreglar eso, hermano y amigo. Buenos días. Buenos días, señor Edelipo. Sí. Buenos días, camarada. Buenos días, camarada. Buenos días. Gracias, muñeco. ¡Cámbio y fuera Mauricio!